Ministros, funcionarios nacionales e internacionales presentes. Es un placer para mí dar testimonio del compromiso de China con la edificación de puentes culturales. Hoy atestiguamos el lanzamiento de la tercera temporada de frases clásicas citadas por Xi Jinping. Y por ello no puedo más que extender mis más sinceras felicitaciones por este acto que junto con otros más fortalece las sólidas relaciones entre nuestros dos países. Este evento en nuestra capital, Lima, tiene un enorme valor ya que permite a nuestro pueblo y principalmente a nuestros jóvenes entender los valores que han dado forma a la rica historia y pensamientos filosóficos de China. Además, muestra como el presidente Xi Jinping ha retomado positivamente este conocimiento acumulado durante 5.000 años y lo ha aplicado en la búsqueda y construcción de una comunidad de futuro compartido. Quiero destacar la labor excepcional que desempeña el Grupo de Medios de China en la comunicación y el entendimiento mutuo entre diferentes culturas. Estoy convencida de que el lanzamiento de la tercera temporada de frases clásicas citadas por Xi Jinping en su versión en español no solo elevará a un nivel más alto nuestros intercambios culturales, sino que también fortalecerá el espíritu humanístico que comparten nuestras milenarias culturas. Hago votos para que este evento sea todo un éxito.